a una sala superior. Una sala superior no puede financiar a una sala suprema. Tercer contraindicio. El financiamiento del destacamento Colina lo realizó la Dinte, no el SIN. Para demostrar este contraindicio recurrimos al proceso presupuestal del Ejército. El artículo 37 de la Ley del Poder Ejecutivo establece que el titular del pliego es el ministro del sector. ¿Quién era el titular del pliego sector defensa? El ministro de defensa. El ministro de defensa delegó su función de administración de los fondos públicos a la Oficina General de Administración del MINDEF por expresa disposición del artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa. ¿Quién era el titular del ministro de defensa? El ministro de defensa. El ministro de defensa una de las unidades ejecutoras, la 003, era el ejército peruano. O sea, los fondos públicos del pliego presupuestal ministerio de defensa se ejecutaban a través del ejército peruano, concretamente del director de economía. Siguiente cuadro. El ministro de defensa delega en el jefe de la OGA del MINDEF y el jefe de la OGA del MINDEF transmite los fondos públicos a las unidades ejecutoras. La unidad ejecutora 003 es ejército. Estaba a cargo del jefe de la Oficina Económica del Ejército. Avanza hasta el organigrama del Ejército. La oficina económica del Ejército, que era la que manejaba el presupuesto de este Instituto Armado, tenía los siguientes subprogramas. Subprograma Inteligencia DINTE. Esto es, de acuerdo al procedimiento presupuestal establecido cada año en la ley de presupuesto, los fondos públicos de la DINTE provenían de la Oficina Económica del Ejército. La DINTE era un subprograma de ejecución presupuestal. ¿De dónde entonces el dinero del CIN? ¿Que se lo daban de facto en bolsas? ¿Cuál es la prueba? ¿A quién se lo daban? ¿Al general Rivero? ¿A Rodríguez Abablascoa? ¿A Martín Rivas? ¿Se lo daban mensualmente, quincenalmente, en bolsas? ¿Era en dólares o en soles? ¿Cuánto le daban? ¿Rendían cuentas? No hay prueba de cargo que establezca, presidente, señores miembros del Tribunal Supremo, que Vladimiro Montesinos financiaba el destacamento Colina. El cuarto contraindicio es la adecuada interpretación de la declaración del general Julio Salazar Monroe. La Fiscalía, para aprobar este indicio, que Montesinos financió al Grupo Colina, utiliza como prueba principal la declaración instructiva que el general Julio Rolando Salazar Monroe dio el 18 de abril del 2001. Nosotros sostenemos, a lo largo de los debates, por eso no voy a reincidir, que los testimonios instructorios o sumariales sirven como elemento de juicio o elemento de valoración del testimonio producido en el juicio. El testimonio producido en el juicio no puede ser reemplazado por un testimonio instructorio. En segundo lugar, el testimonio o la instructiva del general Salazar, dada en el proceso penal que se le sigue, por estos casos, no puede ser trasladado a este juicio. Requisitos de prueba trasladada, porque Alberto Fujimori ni es parte en ese proceso, ni pudo defenderse al producirse ese acto de investigación. Sin perjuicio de estos dos cuestionamientos formales, veamos el contenido de la declaración, para ver si este testimonio instructorio puede servir o no como prueba de cargo. Y al revisarlo, señor presidente, señores vocales, encontramos que cuando el general Salazar se refiere a que Montesinos pudo financiar al destacamento Colina, dice textualmente que concluye esto sobre la base de los hechos que ahora se conocen. Las afirmaciones del general Salazar, como él mismo establece en su declaración instructiva sobre este tema, son conclusiones o deducciones a las cuales él arriba sobre la base de los hechos que se conocían al momento que estaba siendo procesado. Eso lo dice textualmente en su declaración. Ahora, a la luz de los hechos que se conocen, yo afirmo tal cosa. Las afirmaciones del testigo no responden a su conocimiento, sino, como él mismo lo señala, son deducciones a partir de los hechos que conoció con ocasión de los procesos penales y su tratamiento en los medios de comunicación. El testigo es fuente de prueba de los hechos que conoció, no de los hechos que deduce. pasamos a examinar ahora otro indicio en busca de una relación de facto entre el presidente Fujimori y el grupo Colina. Hemos visto el íter de las órdenes, hemos visto el indicio de financiamiento del grupo Colina por Vladimiro Montesinos y ahora vamos a establecer el indicio de la designación de Vladimiro Montesinos como jefe de facto del SIN. Nos defendemos de este indicio estableciendo el siguiente contraindicio. Los actos que realizó el SIN en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA no constituyeron expresiones de guerra sucia, sino más bien ejecución de la política de pacificación. Y lo planteamos a través del siguiente gráfico para una mejor comprensión de este contraindicio. Los actos probados del SIN fueron ejecución de una guerra sucia o fueron ejecución de la política de pacificación. ¿Cuáles son los actos del SIN que se han probado en este juicio oral? En el ámbito de la defensa interior del territorio o la lucha contra el terrorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!